Queremos denunciar la Semana Negra que hemos tenido en el País Valenciano con las políticas de extrema derecha con un claro objetivo de señalar a las mujeres, al colectivo LGTBI y a los y las inmigrantes. En una semana en la que han habido cuatro mujeres asesinadas y dos niños asesinados, han hecho que unos cursos de policía cambien la nomenclatura de cursos contra la violencia de género a cursos de violencia intrafamiliar. Los planes de empleo del Ayuntamiento de Valencia han suprimido las cláusulas positivas y a favor de las mujeres y sobre todo de las mujeres víctimas de la violencia de género. Han prohibido que la bandera LGTBI ondé en el Ayuntamiento de Valencia. Han sacado a todo el colectivo LGTBI de la conmemoración y de la organización del orgullo. Pero es que además en los cursos sanitarios han quitado un curso que se hacía a los sanitarios para que pudieran trabajar la diversidad sexual del colectivo LGTBI en los hospitales y centros de salud. Pero es que todavía hay más. También en los cursos a policías locales lo que han hecho ha sido juntar los cursos que se daban de extranjería con los de delitos. Han unido la extranjería con los problemas de delincuencia para unir a los inmigrantes con los problemas de delincuencia. Vemos que hay clarísimamente y no solo por parte de Vox, por parte del Partido Popular, un claro objetivo de señalar y de acabar con las ayudas a las mujeres, al colectivo LGTBI y a los inmigrantes. Por tanto, ya no es un problema solo de la extrema derecha, es un problema de la derecha, que en el país valenciano la ultraderecha es el Partido Popular.